Estamos al aire, muy buenas tardes, feliz año, ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando en Familia, cuatro de la tarde con cinco minutos, es un gusto poder iniciar esta semana, lunes cinco de enero con ustedes en vivo, y a todo color, después de unos días de descanso, en donde les queremos agradecer mucho su permanencia, a haber acompañado a mi queridísima amiga, compañera, y colaboradora psicóloga, Patty López, que es quien estuvo cubriéndome en la ausencia de mis vacaciones, muchas gracias, Patty, por tu colaboración, por tu ánimo, por tu entusiasmo, por tu buena vibra de estar aquí en los micrófonos de Platicando en Familia, y muchas gracias a todos ustedes, querida audiencia, por permanecer en el 1040 de AM a las cuatro de la tarde en Platicando en Familia, espero que todos estemos bien, que todos estemos juntos, que todos estemos con salud, que todos tengamos muchas buenas ganas, ánimo y entusiasmo para iniciar este año en las actividades en las que ustedes se desarrollen, gracias por estar hoy lunes, acompañándonos pues como cada lunes, mi querido amigo, compañero y colaborador Mario Alberto Aguilar, él es médico, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, Mario Alberto, tú y yo en particular teníamos más tiempo sin vernos, por ocupaciones personales, feliz año, feliz año, bienvenido. Gracias, Felicia, también feliz año para ti, sí. Muchas gracias. Sé como un mes y medio que no nos veíamos. Sí, ya mucho. Ya no habíamos coincidido y y bueno, la verdad es que me tocó suplirte, lo hice con mucho gusto. Sí, claro, muchas gracias. Y con muchas forras para ti. Te escuché, te agradezco. Entonces, felicidades por tu premio, por el premio que te dieron. Ay, muchas gracias. Y bueno, pues sí, feliz año, feliz inicio de semana, hoy coincide, estamos empezando la semana y bueno, pues la idea es iniciarla con salud mental. Así es. Creo que a don Ají se le ocurrió un buen tema porque qué tal que que podamos hacer un repaso de qué es la salud mental, qué tenemos que hacer para conservarla, qué tenemos que hacer cuando se altera la salud mental y bueno, por este día, por esta semana, por este año y por siempre creo que va a ser un un buen ejercicio personalísimo para cada uno de que estemos atentos a tener salud mental. Si tenemos salud mental, Alicia, tenemos salud familiar, tenemos salud social, tenemos salud económica, tenemos, tendremos, tendríamos un país más sano desde el punto de vista comunitario. Entonces yo creo que el tema realmente lo escogió Don Ají con muchos elementos, todos importantes, porque al final del día pues queremos un país sano, un país funcional en donde todos los mexicanos nos podamos ver con el ánimo y el deseo de que estamos juntos trabajando por este gran país que es nuestro país México, ¿no? Claro, con mucha asertividad, también tomando en cuenta la época en la que estamos iniciando este tema que es inicio de año, en donde hay tantos contrastes emocionales, algunas personas con muchos brillos, otras personas con decaimiento y depresión, y es interesante poder hablar acerca de la salud mental y saber qué es lo que enferma, qué es lo que daña, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestro cuerpo cambia. Quédate con nosotros, quédate con el doctor Mario Alberto Aguilar y con Alicia Hernández, hoy esta tarde participa, coméntanos, tú cómo estás empezando el año, para ti qué es la salud mental, tenemos las líneas de siempre que están a tu disposición, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83, para las personas que están en el 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, para Austin, Texas, cómo están queridos amigos de Austin, Texas, repórtense, háganse presentes, díganos, aquí estamos escuchando, platicando en familia, 512-215-4909, ustedes a través del 95.1 de FM, y no puede faltar el chat www.radiumujer.com.mx, métete a la sala de platicando en familia, y ahí podemos estar platicando tú y yo con las amigas que ya están, y amigos que se conectan y que hemos hecho una red social maravillosa. Mario Alberto, pues yo me pregunto, bueno, ¿qué nos enferma? ¿Por qué se habla de salud mental y por qué, como bien lo mencionas, es una consecuencia y de lo que estamos viendo de la dinámica social en nuestro país? Sí, ¿cómo podríamos decir que alguien está sano mentalmente, emocionalmente? Un día, Alicia, por ahí en 1934-35 del siglo pasado, a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, vino a dar una conferencia a Nueva York, fueron estos tres años o dos años antes que muriera, vino a dar una conferencia a Nueva York, para esta época, Freud ya había escrito pues todas sus obras, todas, la mayoría, ya le quedaría alguna, nada más por escribir, de todas esas muy buenas obras y escritos que tenía, empezó a escribir en 1899, y entonces le, es decir, hago todo este paréntesis, porque había escrito mucho, y había escrito cosas muy polémicas, entre ellas, un libro que las teorías de la sexualidad infantil, que fueron polémicas en su momento, es decir, había escrito mucho, entonces al terminar su conferencia, se acercaron los periodistas en Nueva York y le preguntaron, doctor Freud, pues se ha escrito mucho, bueno, su conferencia está llena de términos técnicos, parece ser que el público, bueno, el público conocedor, psicoanalistas y psiquiatras, pues entendieron todo y están contentos, pero porque nos puede decir para las personas que no somos psicoanalistas, en dos palabras o en tres, quién es el hombre feliz, cómo se puede ser feliz, así doctor, en pocas palabras, sigo en Freud, así diríamos como en telenovela, aspira la pipa, y dice, el hombre feliz es el que ama y trabaja, entonces, pues yo diría en este momento, pues eso queremos, Alicia, queremos amar y queremos trabajar, queremos trabajar y queremos amar, y de repente, pues a veces, no, estamos con la tranquilidad emocional, con la salud emocional, ya no digamos, con la salud mental, con la salud emocional para poder sentirnos a gusto en el trabajo, para sentirnos a gusto con la pareja, para sentirnos a gusto con la familia, pues amar y trabajar, finalmente, es un una expresión, finalmente fue una gran respuesta, porque logró sintéticamente, a pesar de que le dijeron que había hablado mucho y que era todo un diccionario de términos psicoanalíticos, pero en pocas palabras, necesitamos los humanos sentirnos que nos aman, necesitamos tener a alguien a quien amar, eso nos da sentido de trascendencia, nos da sentido de la seguridad de la existencia, nos da sentido en la vida, nos hace sentirnos importantes, sentir que valemos, es un don preciado, uno de los elementos primarios del desarrollo del ser humano es nacer, nacer deseado, entonces un primer elemento sería, bueno, pues queridos los de escuchas, es decir, si vamos a tener hijos, pues cuidemos la sexualidad para que, si no queremos tener hijos, no los tengamos, sino hasta que querramos tener hijos, ese primer elemento, cuando una mujer queda embarazada y desea el hijo, ese es un primer elemento de felicidad, es felicidad bioquímica para ese embrión, para ese bebé que viene ahí y es felicidad bioquímica y biológica para la mamá y a partir de aquí empieza el camino hacia la felicidad o el camino para el elemento que lo perturbe. Vamos a una pausa, ¿te parece? Me claro, me parece. No tardamos, estamos en un maravilloso tema de inicio de año, platicando en familia, salud mental, quédate con nosotros. Tener seguridad de sí mismo, si su mamá y su papá y la familia, uno lo reconoce y hemos venido hablando de cómo se reconoce, cómo se le ayuda a que este bebecito que luego se hace niño, bebecita que se hace niña, preadolescente, adolescente y luego adulto joven y luego alguien activo en la sociedad, forja su sentido de filiación, el sentido de identidad y el sentido de seguridad de que yo valgo. Podríamos decir, Alicia, que uno de los factores que inciden en que no logremos esto es el hecho del sufrimiento bioquímico al principio desde la gestación, que luego siguen el sufrimiento bioquímico, psicológico, familiar, cuando se nace, en esa ausencia de seguridad, de ser amados, de ser queridos. Si te fijaste los datos estadísticos que nos puso Rosy hace rato, pues realmente son importantes, trascendences, 33, 30.7%, uno de cada tres mexicanos va a tener un trastorno mental y los otros datos de depresión y de ansiedad, bueno, y son exactamente así, son reales, es decir, cada vez está aumentando más el trastorno depresivo, cada vez está aumentando más el trastorno por ansiedad. ¿Cómo lo, qué podemos decir? Primero la enfermedad depresiva, la enfermedad por ansiedad, el trastorno por ansiedad y las adicciones, son enfermedades, son enfermedades mentales, son enfermedades emocionales, pero podríamos ponerlos desde la otra línea, de esta línea que estamos diciendo, es la ausencia de la tranquilidad bioquímica que un individuo ha tenido desde la gestación. Hoy sabemos, la genética psiquiátrica ha evolucionado mucho, Alicia, y por eso me gustó cuando don Ají me planteaba el tema de que pudiéramos superar el estigma de pensar en que estar con una enfermedad médica psiquiátrica que se llama depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia o las adicciones, es resultado de algo que no entendemos, que la gente no entiende, que todavía hay mucha gente que piensa que es un castigo tener una enfermedad de estas o que todavía es el resultante de una falta de voluntad o de que las personas están fallando en su sentido por la vida, ¿no? Cuando los humanos en gestación estamos viviendo mucha ansiedad y y estamos viviendo estrés, es la palabra clásica que hoy todos conocemos, entonces sucede un fenómeno que hoy los psiquiatras, y hay un estudio francés muy importante, trascendente y muy interesante, en donde se ve, hacen el estudio, ellos dicen, el estudio dice niños, pero son preadolescentes, entre los 8 y los 12 años, y les preguntan cuál fue la historia de su infancia, y hacen la relación con el estudio del, de los, de los genes, del gen, un gen, vamos, un gen, tú, yo, todos los humanos, somos los que son, somos nuestros genes, los genes que le damos de la mamá, los genes que le damos del papá, el que es con ojo azul, pues porque tienen tres genes de ojo azul, el que es alto, el que es bajo, el que es regordete, manos grandes, manos chicas, somos los genes, bueno, también así en nuestro funcionamiento interno, hay una sustancia que se ha estudiado mucho, que se llama transportador de serotonina, esa sustancia, ese transportador de serotonina, es como un cochecito, es como la camioneta, o como el carro de, la camioneta que le lleva agua a la casa, a la casa, nos lleva, nos lleva un camión de agua, nos lleva los garrafones de agua, ese es el transportador, para que haya, que pasaría si no hay carros que nos lleven el agua, pues o vamos por ellos, o a ver qué pasa, es un problema, ah bueno, el transportador de la sustancia serotonina debe de estar presente para que la serotonina esté ahí y nos haga tener las emociones del estado de ánimo adecuadas, que si nos cuentan un buen chiste, que nos ríamos, que si vemos una cosa trágica, que nos asustemos o que nos pongamos a llorar, que si estamos contentos lo podamos expresar, es decir, que seamos congruentes, como lo decía la radio escucha, con nuestro estado de ánimo, ese transportador está dado por un gen, ya se encontró el gen, ya se sabe y se vio que necesita, que todos los genes tienen dos brazos y necesitan, imaginen, vamos imaginamos aquí que el público radio escucha también se imagine, dos, los dos dedos índices, júntenlos, si van manejando no lo hagan, júntenlos y tienen que ser del mismo tamaño, los genes tienen dos brazos del mismo tamaño, si un gen está los dos brazos del mismo tamaño está funcionando bien, pero hay genes que son así, póngale la mitad de su dedo índice a la mitad del otro, entonces usted va a ver que un índice, como si un dedo índice fuera más grande que el otro, se llama brazo corto, bueno, no está nada parejo, no está nada parejo, al no estar nada parejo, el gen transportador serotonina ya no produce al camioncito, y si ya no lo produce no hay quien lleve serotonina, y eso depende, Alicia, del estrés, quiere decir que cuando en la gestación, y estos los últimos estudios de genómica psiquiátrica, cuando en el vientre materno la madre está viviendo estrés, hay todo un baño de las hormonas del estrés, los glucocorticoides y la adrenalina, que están invadiendo, obviamente, pasando por todo el cuerpecito del embrión, del bebecito, y entonces uno de los genes lo lastima y lo muta, lo muta quiere decir que de ser iguales le corta un pedacito, y queda el gen de transportador serotonina con un brazo largo y otro brazo corto, eso lo encontraron unos psiquiatras franceses, y entonces hicieron la relación, a los niños que tenían la historia de una infancia agradable, les hicieron el genoma y sus dos genes son de brazo largo, igualitos, igualitos, a los niños que dijeron, si mi infancia fue dolorosa, fue una infancia difícil, yo lamentablemente sufrí abusos, o por, no, no me van a decir lamentablemente, si mi papá me pegaba mucho, mi mamá me pegaba mucho, fue una infancia difícil, el gen de transportador es uno de los brazos corto, y luego los genes de brazo largo son, lo siguieron a lo largo de los siguientes cinco años y no tuvieron, de los diez años siguientes no tuvieron depresión, pero los de brazo corto tuvieron depresión, entonces lo que estamos diciendo, es que lo que hoy la genómica psiquiátrica nos dice, es que depresión, ansiedad, trastornos fóbicos, trastorno bipolar, son enfermedades mentales, que se tienen que atender por el psiquiatra, pero que tienen un origen, y que ese origen es en la convivencia difícil, estresante, y de desarmonía que los humanos desarrollamos, necesitamos convivir en paz, convivir en armonía, sentir que nos queremos los que vivamos en una familia, para que entonces no se produzcan estos, estas hormonas, y no vayan a lastimar, por ejemplo, uno de los genes que están estudiados, hay otros cuatro, ocho, exactamente dieciocho genes estudiados, que no se lastimen, porque hoy ya sabemos, la lastimadura es ahí, una de las lastimaduras, en el brazo, en uno de los brazos del gen transportador de serotonina, al ya no haber quien lleve serotonina, o sea, agua a la casa, garrafón de agua, pues no vamos a tener agua, imaginémonos todos en la casa que no tenemos garrafón de agua, no hay agua potable, no tenemos agua potable, entonces no hay serotonina, y entonces hay con poco a poco ausencia de serotonina, y entonces la traducción es que empieza a haber depresión, y empieza a haber ansiedad. ¿Se puede revertir, no? Esa es la otra parte. Ok, vamos a una pausa. Sí es de lo que vamos a hablar después de esto, qué tanto se revierte, cómo se revierte, y qué tenemos que hacer para ello. No tardamos, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos al último bloque de Platicando en Familia, platicando con el doctor Mario Alberto Aguilar y contigo, que nos estás compartiendo, qué te parece el programa, nos estás compartiendo el tema de hoy acerca de los estigmas de la salud mental. Antes de irnos al corte, Mario Alberto, hablábamos acerca de, yo te preguntaba, bueno, y es reversible, ya lo podemos dar como que, pues qué lástima, Margarito, así te tocó y vas a ser como, no vas a poder generar la felicidad, ni disfrutarla, ni conocerla, y tú me decías, a eso vamos. Entonces, ya llegamos a este bloque. Tenemos participación de la audiencia, nos comentan, bueno, qué maravilla que todo se gesta desde el embarazo, desde el vientre, es por eso que siempre se ha dicho, desde las abuelitas, ya sabes, que una mujer embarazada debe tener toda la tranquilidad posible para que este sentimiento se le transmita al bebé, la tranquilidad, la seguridad, el amor, si no, 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 las mujeres embarazadas tranquilitas, bueno, a lo mejor no lo tenían comprobado de manera científica, pero esta intuición, esta intuición que esas mujeres admirables de antes, no, Alberto. Sí, bueno, una abuelita, esas abuelas de antaño que tenían toda la posibilidad de estar observando y darse cuenta, no, si esta mamá iba a estar tranquila, entonces el bebé iba a estar tranquilo, y por favor que esté tranquila la mamá, sí, efectivamente es un gran reto, Alicia, como también en la cápsula nos lo propone esta Rosy, es un gran reto para la salud pública, porque si es cierto, o sea, si estamos hablando de esto, qué es lo que causa los problemas, si estamos hablando de las, de los factores que se necesitan para que los humanos podamos sentirnos congruentes, tranquilos, en armonía, en armonía interna, y si tenemos armonía interna, vamos a estar también en, en, en armonía con la familia, con la pareja, pero si no tenemos armonía interna, vamos a tener bueno, desarmonía, y desarmonía quiere decir proclividad al pleito, o sea, facilidad al pleito, vamos a tratar de arreglar las diferencias o los diferendos de una manera violenta, vamos a, bueno, vamos a. Pues sí. Hacer. Sí. Violentos. Sí. Eh, o bien, vamos a, y y desafortunadamente aumentan las, las adicciones, o se van a empezar a, los jóvenes más pronto empiezan a, a entrar en el, en el uso y luego en el abuso de las, de las sustancias adictivas. Eh, el dato este de uno de cada dos mexicanos va a tener un trastorno mental, bueno, nos debe de poner, eh, efectivamente en alerta, y yo creo que estos son los grandes beneficios para la comunidad de que los medios como Radio Mujer, por ejemplo, eh, ponen el alcance de la comunidad. Necesitamos, sí, que haya políticas de salud pública en salud mental, eso es muy importante. Cuando a mí me tocó ser presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, bueno, una de las cosas que yo hice fue tratar de llegar al Congreso del Estado para decirle, señores, esto pasa en la salud mental de la población en Jalisco. Eh, pero ¿qué podemos hacer cada uno? El radio escucha que nos. Tú, yo, el señor que va manejando. El señor que va manejando, el ama de casa que nos está oyendo, el abuelito que está ahí. La oficina, que están en la oficina escuchándonos. Sí. ¿Qué podemos hacer? Primero, darnos cuenta de que si no estamos en armonía, armonía quiere decir que yo esté contento con mi trabajo. Uh-huh. Que yo me sienta contento con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja. Que yo me sienta contento con lo que hago. Que disfrute la maternidad, la paternidad. Hay una frase por ahí que que leía, que decía, una frase de una película de esas de antaño, en donde decía, si estamos viendo la luna, si estamos viendo las estrellas, ¿para qué preguntamos por la luna? Tenemos, estamos viendo un cielo estrellado, ¿para qué nos preguntamos dónde está la luna? Es decir, si tenemos lo que tenemos, ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué envidiamos lo que no tenemos? Esa vivencia de no completud, que nos hace sentirnos estresados, angustiados, viviérnos en una intensa desarmonía interna, va gestando y facilitando que este gen que veníamos detallando, el gen que hace que se produzca el carrito transportador de serotonina, empieza a fallar y entonces aparece la depresión. Bueno, el dato que nos da Rosy es del 13 al 15%, el dato que nos da la ONS va a ser el 20% pronto. trastornos por ansiedad es el trastorno que más frecuentemente existe en la población mundial, que es el 14.5% va a aumentar y el abuso de sustancias va a estar aumentando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los humanos efectivamente estamos teniendo una enfermedad mental, enfermedad emocional que se llama depresión, que se llama ansiedad, abuso de sustancias y que finalmente el tema, decía don Ají, superando estigmas y el punto es, pues atendámonos. O sea, ¿qué podemos hacer tú, yo y cada uno de los que estamos escuchando? En el sentido global y comunitario se necesitan políticas de salud pública, que los diputados se pongan a trabajar para que puedan programar y que inviten a los expertos en salud mental y que en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, inviten a los comités expertos en salud mental para que diseñen programas a nivel mundial. Pero cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero, si tenemos depresión, si tenemos ansiedad, hay que ir al psiquiatra. Es decir, la pregunta tuya antes de irnos al último corte era, pero ¿y se corrige eso? ¿Se corrige si vamos a tiempo al psiquiatra? Si el psiquiatra nos diagnostica que tenemos depresión o nos diagnostica, nos confirma un diagnóstico, trastorno por ansiedad en cualquiera de sus modalidades, fobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por ansiedad generalizada con manifestaciones corporales o adicciones. Entonces, vayamos a tratamiento. Es decir, la medicina psiquiátrica también es una medicina que está al servicio de la comunidad. Se inventó por los hombres para evitar el sufrimiento de las personas que tienen trastorno mental y trastorno emocional. Hoy en día también ha evolucionado la industria farmacéutica y hoy en día nos ofrece un buen bagaje de medicamentos. Necesitamos medicamentos. Primero, si se necesita medicamentos. Primero, la persona que tiene una enfermedad médica psiquiátrica no es que le esté fallando la voluntad, ni es cobarde para la vida, ni es que no sepa cómo entender la vida. Afrontar. No tiene el camioncito repartidor de serotonina. Es vital. Entonces, le damos medicamentos, hacemos el diagnóstico, obviamente hacemos un buen diagnóstico, el psiquiatra, y entonces se confirma y entonces se da medicamentos. Y los medicamentos lo que van a hacer es actuar a nivel genético hoy en día. A nivel genético, lo sabemos, para restaurar esos genes, esa producción de genes que estaban alterados. Jorge, nos comparte qué tanto podría ayudar el hecho de que la persona se despegue de su ambiente en el que creció. Es decir, qué tan probable es que las personas que continúan con relaciones estrechas, padres, hermanos, etcétera, continúen con estas enfermedades. Si se tiene depresión, ansiedad, o cualquier de esas modalidades de trastorno mental, hay que ir al psiquiatra. Sí. Si tengo diarrea, tengo que ir, tengo que tomar antibióticos, tengo que ir con el gastroenterólogo para que me... Si tengo fiebre reumática, tengo que ir al reumatólogo. Sí. Si tengo un problema de infarto, tengo que ir al cardiólogo. Bueno, si tengo un problema de trastorno mental o emocional, hay que ir al psiquiatra. La... El miedo que se le tiene también de ir al psiquiatra es una herencia atávica o es un tabú porque venía de que las enfermedades, las personas que tenían enfermedad mental eran como las poseídas y que el psiquiatra era el loquero, el que cuidaba y amanzaba y amarraba a los locos. Eso ya pasó. Hoy los médicos psiquiatras somos, Alicia, médicos que nos dedicamos a estudiar, a entender a las personas y que al llegar a hacer un diagnóstico de depresión, de ansiedad, de obsesiones, de esquizofrenia, de enfermedad bipolar, prescribió medicamentos y está confirmado. Actúa a nivel genético. Claro, bajo un diagnóstico. Bajo un diagnóstico. Claro, formal. Por el psiquiatra. Claro, por el psiquiatra. Exacto. Entonces, bueno, me parece que si esta persona que nos escribe tiene esa duda, inmediatamente pues consultar a su médico. Psiquiatra, ¿no? Y a propósito, ¿cuáles son tus datos? Porque el tiempo nos comió, Mario, y muchas gracias por tu presencia y por el tema, ¿eh? Sí, sí. La forma en la que lo desarrollaste. Con mucho gusto, Alicia. Me quedó clarísimo. Eh, mi teléfono treinta y seis quince setenta y nueve noventa y siete y treinta y seis quince setenta y nueve noventa y ocho. Nos vemos pronto. Sí, claro, Alicia. Ándale, pues, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Feliz año. Muchas gracias a todos. Mañana en martes de Derecho Familiar, el embarazo. ¿Cuáles son los derechos en el trabajo que tienen las mamás en el embarazo? A continuación, quédate en este nuevo programa que Radio Mujer tiene para ti, no te lo pierdas. Hasta mañana, que Dios te bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.